Mi nombre es José Manuel Salas Reyes, estoy en la división de peso super gallo en 122 libras. Mi rival es Florentino, el violento. Lo que sentí al momento de estar ya en frente a frente fue ya una emoción para estar ya en el ring y estar ya en el momento de la pelea. Lo vi fuerte, lo vi fuerte. Sé que es un rival que es fuerte y agarrido, entonces no nos tenemos que dejar, no nos tenemos que confiar. Definitivamente nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, no importa si hasta sube con falda, lo que sea, nuestro trabajo va a ser el mismo y va a trabajar como siempre. En esta pelea venimos super mentalizados en una victoria más. Regresamos a nuestra casa obviamente también y pues vamos a dejar un buen espectáculo para mi gente. Esta pelea va a ser dedicada para mi familia principalmente y a toda la gente que ha estado siguiendo mi carrera desde el inicio. Vamos a estar con todo. Gracias. Gracias.